ya que el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gaviria presentó los resultados de una encuesta de opinión pública sobre la intención de votos para elección presidencial de 2019. La encuesta fue realizada del 18 al 22 de agosto a 1,295 ciudadanos mayores de edad, el 70.36% de la zona urbana y el 29.64% de la rural. Los resultados arrojan que para la población consultada los procesos de elección interna de cada uno de los partidos políticos en contienda fue antidemocrático. El 52.70% asegura que votará y un 36.61% irá, pero piensa anular el voto. Al preguntar cuál es la fórmula presidencial más capacitada para gobernar el país, el 42.94% considera que Nayib Bukele y Félix Ulloa de Ghana, el 25.95% le da su voto de confianza a Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo de Arena y el 10.71% apoya a Hugo Martínez y Karina Sosa del FMLN. Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, el 31.4% votaría por la fórmula presidencial de Ghana, el 22.20% por la de Arena y el 11% marcaría la bandera del FMLN. Al cuestionar qué partido ganará las elecciones presidenciales, el 46.55% considera que Nayib Bukele, el 29.20% que Carlos Calleja y el 9.97% apuesta a que ganará Hugo Martínez. En la encuesta también fue tomada en consideración la opinión sobre el trabajo realizado por la saliente Salaveló Constitucional y del fiscal general, a quien otorgaron una calificación de 5.93. Un informe de Carolina Mengíbar.